A la hora de dar nuestro aplauso terrícolas, que veláis por nuestra seguridad como el servicio aéreo de la Guardia Civil. Y por supuesto, a toda la gente del campo, de la mar, los que trabajáis en los mercados, y a Israel, a José Luis y a Jesús, a todos vosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal, terrícolas? ¿Qué tal estamos? Son las 3 de la mañana y aquí estamos en la Honja de la Coruña dándose a ir al pescado para que pueda llegar a vuestras casas. Deciros que en la Honja de la Coruña se suspendió la subasta, porque para guardar el metro de distancia entre nosotros para evitar contagios. Está la primavera exultante, está saliendo la yerma por todos lados, estamos excavando las viñas, están saliendo los brotes ahora de los recimos. Estamos en un momento culminante. Espero que sigamos las normas a tope y nosotros podamos seguir a tope para bien de todos. Mira, aquí seguimos, pueblo por pueblo, por cuatro provincias, como toda la vida hemos hecho. Y ahora más que nunca, pues con más fuerza, con más ganas todavía, porque hay que estar ya a pie de cañón. No vamos a dejar a nadie sin suministro, vamos. De esta salimos sí o sí, pues somos un país con muchas ganas de vivir. Venga. Juntos lo conseguiremos, todo va a salir bien, un besillo y un abrazo para todos. Juntos lo conseguiremos, todo va a salir bien, un besillo y un abrazo para todos.